¿Tú qué piensas de ese dicho por ahí? ¿Cómo que dice Claudio eso que dice de que felices los cuatro? ¿Cómo es? Amor de lejos, felices los cuatro. Eso no es una generalidad, Rocío, porque realmente yo creo que se construyen relaciones saludables y estables, ¿me entiendes? Que es un reto adicional para las parejas que mantienen relaciones a distancia, ciertamente, porque es un reto para el que se ve todos los días tener una relación de pareja que te funcione, que sea saludable, respetuosa, como estamos hoy en día. Imagínate las parejas con una relación a distancia, es un reto adicional, pero eso no es imposible. Eso va a depender mucho, como dije, de la calidad de una buena comunicación en la pareja, eso es sumamente importante. Esa base de confianza, de respeto, que son elementos que si usted no tiene ni a distancia, ni en cercanía, no van a hacer que usted tenga una buena relación de pareja. Entonces, que es como, vuelvo y repito, es un reto, sí, mantener una relación a distancia. Sí, es un reto, pero de hecho, ninguna relación tiene una garantía. Las relaciones se trabajan todos los días, usted tiene que trabajar todos los días en sus relaciones. Y imagínate, usted no se va a encontrar una persona que esté hecha a su imagen y semejanza, entonces usted va a tener otra persona con la que va a tener diferencias, y en la medida en que puedan saludablemente resolver esas diferencias, esos conflictos, entonces usted va a tener una relación de pareja. Perfecto. Entonces, no necesariamente eso de que, felices los cuatro, no. Yo conozco parejas, tengo parejas en consulta que están a distancia y tienen buenas relaciones de pareja. Y no tienen que haber ni terceros ni cuartos. Ya, ya.